Chicos, ahora sí que sí. Ahora sí que sí que estoy de vuelta. ¿Por qué lo digo? Bueno, si habéis seguido redes sociales, sabéis lo que se acerca mañana, pero lo voy a decir igualmente para aquellos que se lo hayan perdido. Mañana, día 27 de febrero de 2019, he programado un Pokémon Direct. Sí, lo habéis sabido bien. Bien, la nueva información de Pokémon va a empezar a salir mañana y con ello van a llegar un montón de vídeos nuevos por mi parte, tanto información como teorías, como especulaciones, todo lo que tenga relación con los nuevos títulos de Pokémon lo vais a tener en este canal. Y este va a ser el inicio, porque antes de empezar a hablar sobre cómo hemos llegado a este punto, quiero anunciaros de que mañana habrá Pokémon Direct a las 3 horas española, es decir, a las 3 de la tarde hora española habrá Pokémon Direct. Y yo estaré en directo 15 minutos antes, a las 2.45 horas española voy a estar en directo con dos amigos míos, ya veréis quiénes son, y vamos a estar reaccionando en directo y aquí para todos vosotros sobre lo que se anuncia mañana en el Pokémon Direct. Y mientras que para una parte de la comunidad este Nintendo Direct ha sido una sorpresa, para otra parte no lo ha sido. ¿Y por qué no lo ha sido? Os preguntaréis. Bueno, muy fácilmente. Mañana, día 27, es el día original en el que se lanzaron los primeros juegos de Pokémon en Japón, día 27 de febrero. Y ese día, posteriormente, sería llamado como Pokémon Day. Y la gente ya se espera que el día 27 de febrero os saquen cosas nuevas, os saquen avances de lo que se va a venir para este año en Pokémon. Así que la gente ya se lo esperaba un poquillo por si algo salía en el Pokémon Day. Pero aún ha habido más señales. Y es que ya sabéis que Junichi Masuda es un poquillo troll, algunas veces, y esta vez no podía faltar. Y ha publicado este tuit. Que, bueno, si lo vemos un poco por encima no parece nada fuera de normal, pero aquí es donde empieza ya la especulación. Aquí es donde ha empezado la gente a especular sobre, uy, se viene algo el día 26 o el día 27, ¿no? ¿Y por qué diréis? Bueno, si abrimos la imagen, veis que hay una parte que está como un poco irreconocible, ¿no? Y la otra está como más, se puede ver con más claridad, ¿no? La parte que se ve con más claridad es la parte superior. Vemos que es un Widdle en la tabla de Pokémon GO, DCP 169, no, DCP 199 y el peso y cuánto mide, cuántos caramelos tiene. ¿Por qué la gente ha especulado sobre esto? Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que la parte de abajo está como un poco borrosa, para que la gente no se fije en esa parte, sino que en la parte superior. La gente ha empezado a especular por qué sería el día 26 o día 27 en el que se sacaba algo. En primer lugar, los caramelos de Widdle. Los caramelos de Widdle indican 226 y esto para mucha gente simboliza que el día 26, en la fecha americana, el mes va antes que los dos días, así que el día 26 de febrero, ¿vale? Eso es hoy justamente. Y hoy es cuando se ha anunciado el Pokémon Direct. Pero aparte, la gente también ha especulado por otras cosillas. Y es que, por ejemplo, si tenemos en cuenta que el CP 199 es una entrada de la Pokédex, nos daríamos cuenta que el 199 es la entrada de la Pokédex para Slowking. Y luego tenemos aquí abajo el peso, que sería 4.16, 416, que sería la entrada de la Pokédex de Wispy Queen. Si cogemos de Slowking el King y de Wispy Queen el Queen, la gente ha empezado a especular de que el próximo juego de Pokémon sería, que tendría algo que ver con reyes, o sea, King, Rey y Queen, Reina. Pero bueno, todavía no se sabe absolutamente nada. Esto solamente son especulaciones, pero de momento ya han anunciado un Pokémon Direct que tendrá mañana, repito, a las 3 de la tarde y estaremos en directo para verlo con vosotros. Entonces, han empezado a salir más especulaciones, más teorías. Han empezado a salir también logos falsos, obviamente logos fakes. Ya sabéis que cada vez que hay filtraciones de Pokémon siempre hay que estar la duda de que si es real o si es falso. El año pasado hubo una captura de Let's Go que al final resultó ser válida, que resultó ser real. Y bueno, este año también han salido varias filtraciones que no sabemos si son ciertas o falsas. Esta mañana justamente ha salido una más en Twitter en una cuenta nueva creada justamente hoy y han sacado estas imágenes que parecen ser los, bueno, o que se supone que son los nuevos logos de las demás entregas de Pokémon. Si traducimos los nombres serían Pokémon Chaos y Pokémon Control, pero de hecho, esto no sabemos si es real o falso. Hasta mañana no sabremos nada todavía, ¿vale? Puede que esto sea real, puede que sea falso. Tiene buena pinta, la verdad, también me gustan los logos si fué en estos. Así que tenemos que esperar para mañana para ver si es cierto. Así que tenéis que esperar para ver nuestra reacción al directo y cuando acabe el directo enseguida me pondré a hacer un big análisis de todo lo que ha salido para intentar sacar primeras conclusiones, para intentar sacar primeras ideas de las imágenes que habremos visto. Otra cosa más que tenemos que tener en cuenta es que cuando se ha anunciado el Pokémon Direct, se ha publicado con la imagen de 3 Pokéball, como veis ahora mismo en pantalla. Esto puede no significar nada, obviamente, pero para algunos podría simbolizar que teniendo en cuenta que son 7 minutos de directo, como son, bueno, los 7 minutos de Pokémon Direct tampoco es que sean mucho ni poco, suele ser lo habitual, pero la gente ha empezado a decir que podría que sacasen ya las imágenes de los test iniciales, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos test iniciales y podrían ya sacar la imagen o el arte de los test iniciales, ¿no? Pero bueno, una vez más, habrá que esperar hasta mañana para ver si esto es cierto o si solamente es pura teoría y si solamente va a ser falso al final. Así que yo os animo a todos que mañana empecéis a estar conmigo en el retorno real del canal, porque van a empezar a ver muchísimos vídeos sobre las nuevas entregas. Mañana a las 2.45 de la tarde aquí en YouTube voy a empezar a programar el directo para que estéis todos pendientes de ello. Y lo he dicho, tendré compañía, vamos a reaccionar al directo y al finalizar me pondré enseguida a analizar las imágenes de lo que haya salido en el Pokémon Direct. Así que, por favor, aguantad un poquito más ese hype, ya sé que no podéis esperar mucho más, pero yo también estoy hypeadísimo por mañana, tengo muchísimas ganas de verlo, lo que van a sacar, hay gente que quiere los remakes de Sinnoh, si soy sincero a mí me gustaría ver los remakes de Sinnoh, sinceramente, hay gente que se dice que es la octava generación, no sabemos nada, así que mañana lo vamos a ver. Por favor, guarden este hype. Yo no puedo más, pero hay que aguantarse un poquito más, mañana sabremos finalmente de qué se trata. Así que os espero mañana a todos en el canal, ya sé que esto ha sido un vídeo cortito, pero tenía que hacerlo, así que bienvenidos de nuevo a Play Experience y nos vemos mañana en el directo en el vídeo que voy a sacar a continuación. Así que gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.